Música Apreciados participantes, es una alegría contar de nuevo con ustedes. Al finalizar el estudio de esta sección, estarán en capacidad de describir las reglas o normas establecidas en las plataformas de las comunidades virtuales. Todos tenemos derecho al buen nombre y la honra. En el marco constitucional colombiano, específicamente en el artículo 15, se estipula que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De la misma forma, la política de seguridad digital de Colombia establece responsabilidades a diferentes sectores del Estado con el fin de proteger y formar al ciudadano para el uso de Internet y las redes sociales por medio del documento COMPES. Según el Ministerio Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colombia es uno de los países con mayor protección legal para la prevención y promoción de la seguridad en los sistemas, protección de datos personales y judicialización de delitos informáticos. Además, actualmente se trabaja para brindar herramientas jurídicas ante delitos informáticos. La Ley 1272 de 2009 expresa que la violación, comercialización y uso indebido de datos personales haciendo uso de entornos digitales deben ser castigados. Sin embargo, es importante la autorregulación de los ciudadanos en el ciberespacio para garantizar el derecho a la privacidad. Las plataformas digitales cuentan con diversas funciones para ayudar a los usuarios a proteger su información. Por ejemplo, el sistema de mensajería electrónica permite hacer envíos de correo con copia o copia oculta. La diferencia es que una copia de correo electrónico es la reproducción de un mensaje a uno o más destinatarios permitiendo ver los datos entre las personas que recibieron dicho mensaje. Mientras que un correo con copia oculta no permite el acceso de la información entre los destinatarios. Los invito a seguir con el estudio de este módulo, revisar el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizar los ejercicios que se presentan más adelante.